hola hola vamos a trabajar en estos hermosos follajes que nos van a ayudar para los arreglos de nuestras flores van a ser su complemento en ideal así que vamos a empezar con esto vamos a ocupar cinta en scorch vamos a ocupar esta tijera si no tienen pues una tijera normal vamos a ocupar un palito de brocheta vamos a ocupar en papel crepe vamos a utilizar periódico reciclable vamos a utilizar pegamento y vamos a utilizar retacerías de esas que tenemos en casa muchas retacería en fome vamos a empezar de la hoja de periódico la mitad vamos a utilizar y esta mitad la vamos a doblar nuevamente a la mitad y vamos a recortar y la voy a hacer con esta hoja la voy a arreglar y con esta mitad también vamos a hacer grabación si ya que tenemos esta hoja es el mamá pero yo creo que eso estaría así vamos a vamos a enredar y voy a agarrar acá un pedacito de cinta voy a meter voy a utilizar lo que es un pedacito y aquí un tanto dejándole como unos dos centímetros más o menos vamos a dejar aquí voy a pegar esta cinta así voy a agarrar otro pedazo de cinta y lo voy a enrollar acá voy a agarrar este otro pedazo de papel voy a agarrar otro pedacito de cinta voy a pegar acá voy a pegar acá y voy a posterior voy a ir enrollando para que me quede esto así voy a agarrar cinta nuevamente vamos a enrollar un poco y ahí está ahora vamos a agarrar lo que es más o menos como dos dedos o tres centímetros aproximadamente de papel crepe así como viene bueno aquí así llega el pedazo de crepe es una sola pieza esto y pues nada más lo recorto y nos queda acá puras lo que es cinta entonces acá vuelvo a utilizar un pedacito de cinta para pegar en recalco nada más que el color de papel crepe yo estoy utilizando en color naranja porque es el que el color que tengo a la mano y pues ustedes pueden usar el color de su agrado o el color del foamy que vayan a trabajar yo voy a trabajar uno verde pero a mí me gusta cómo se ve este color entonces vamos a ir enrollando voy a ir enrollando y Gracias. Todo lo que nos dé de la cinta es lo que vamos a ir enrollando. Este papel se llama el papel crepe, es el que viene como arrugadito, es el que estamos utilizando, hay un papel, el otro papel no lo vayan a confundir con el papel china, el papel china es como color liso, este no, este viene arrugadito y se llama papel crepe. Ahí está, voy a utilizar un poquito de pegamento. Y pegamos así. Ya que lo tenemos así, vamos a utilizar, voy a apoyar acá con una hoja blanca para recoger lo que es el batería que vamos a utilizar y también vamos a ocupar una esponjita. Y esos pedacitos de foamy los voy a trabajar así. En esta ocasión estoy combinando un verde fuerte con un verde claro. Esta tijera se llama multiuso. Yo la conseguí en unas tiendas que venden cosas de importación en el área de cocina. Están muy económicas. A mí me costó aproximadamente 50 pesos. Igual la pueden conseguir en 80 o hasta 100. Pero si lo consiguen en una de cocina sería mejor. Está más económico a que lo vendan en manualidades. Hay un consejito nada más. Voy cortando así. Y recuerden que si no tenemos de esa tijera podemos trabajar con nuestra tijera tradicional. También nos queda perfecto. En esta ocasión vean cómo lo estoy cortando porque en el segundo paso van a ver que hago algo diferente. Y así voy a ir cortando todos los pedacitos de foamy. Aquí vamos a trabajar con otro color. Y así nos quedan lo que son los pedacitos. Que yo les podría decir en que nos quedan gruesos. Ahorita vamos a trabajar ese mismo paso pero vamos a hacer pedacitos más finos. Y aquí tengo un trazo donde lo estoy coleccionando, recolectando. Ahí está. Y aquí tengo lo que es la combinación, miren. Ahí está. Entonces vamos a agarrar. Me voy a seguir apoyando con este papel. Aunque, bueno, no. Me voy a apoyar con esto. Con esta esponjita. Porque ese papel me va a servir. Y voy a agarrar lo que es el pegamento en blanco. Y le voy a poner acá directo un poco. Como que se me tapó. Y aquí con una esponjita lo voy a esparcir. Estoy esparciendo lo que es el pegamento. Si ustedes quieren utilizar en color verde, al igual que vamos a trabajar el foamy, lo pueden hacer. Es a gusto de ustedes. O si no, pueden combinar con amarillo o blanco el color que ustedes deseen. Yo estoy trabajando este porque de verdad es el que tengo a la mano. Y recuerden que estamos en cuarentena y no podemos salir de casa. Así que trabajamos con lo que tenemos en casa. Agarro esto. Lo más que se nos pueda pegar. Y aquí está nuestra primera parte. Si se dan cuenta se aprecia el color. Por eso les digo que si ustedes quieren pueden trabajar con verde. Y si quieren que se vea esa combinación de algún tono, pues también lo pueden dejar así. Esto lo voy a poner a secar. Voy a poner a secar. A que seque. Y voy a trabajar con uno que ya tengo que está seco. Voy a retirar acá mi pedazo de foamy. Mi pedacería. Aquí está. Listo. No quiero que se me quede el de otro color. Voy a retirar eso acá. Y ahorita voy a trabajar con este. Entonces para trabajar con este. Voy ahora a utilizar el tono. Ahorita voy a hacer una combinación en tono lila y morado. Esos dos tonos los voy a trabajar ahorita. Seguimos trabajando con esta tijera. Así vamos haciendo nuestros pedacitos. Voy a agarrar más morado. Ahora le voy a poner el color lila. Bueno, si hacemos manualidades con mucho tiempo. Obvio que tenemos un montón de ratacería. Y para las personas que son nuevas, que están trabajando lo que son manualidades. Les recomiendo que no tiren nada de pedacitos. Pues el foamy siempre lo vamos a ocupar. Siempre para algo nos va a servir. Les aconsejo que lo guarden en bolsas en transparente. O también así en todos los colores. O también lo pueden guardar por color o surtido. Como ustedes deseen. Ok, recuerden que así cortamos el verde. Les decía que aquí vamos a hacer un pasito más. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a venir. Y esos pedacitos voy a tratar de cortarlo un poquito más. Entonces, ¿qué hago? Lo agarro hacia mi mano. Y me voy apoyando para recortar. Porque en este caso quiero que estos me queden un poquito más finitos. Entonces, recuerden, nosotros no desperdiciamos en nada. Así que, quien ya tenemos mucho foamy de ratacería, ya sabemos cómo más lo podemos seguir utilizando. Aparte de otras ideas que tenemos. Y para las nuevas, recordarles de no tirar ni un pedacito de foamy. Ya que todo nos sirve para los trabajos. En esta ocasión no quiero que me queden pedacitos grandes. Así que los voy recortando lo más que pueda. Lo más finito. Y pues ahí está. Ya tenemos algo de que esté en finito. ¿Vale? Me busco acá un recipiente. Vamos a ponerlo. Vamos a seguir trabajando con esta hoja. Y voy a volver a agarrar lo que es pegamento blanco. En esta ocasión vamos a... A ver. Voy a colocar acá en mi pegamento. Y miren qué vamos a hacer. Nuevamente en el verde vamos a agarrar lo que es pegamento blanco. Y con nuestra mano vamos a tratar de que se esparza más ese pegamento y al mismo tiempo que no nos quede demasiado cargado. Como que ponemos en áreas que no haya agarrado y al mismo tiempo estamos descargando el exceso de pegamento. Ahí está. Y pues vamos a agarrar. Y vamos a dejarle caer el del otro tono. Si vemos que quedan muchos huecos en demasiado pues lo podemos en sellar o simplemente lo dejamos así. La verdad que sí queremos que se nos vean los tonos del fondo. Y miren y así nos quedan esos hermosos follajes para los arreglos de flores para darle ese complemento. Para darle ese complemento que necesitamos que en ocasiones igual en tiendas lo conseguimos muy caro. Y aquí lo estamos trabajando con reciclaje. Y aquí se puede decir por el periódico y por mucho foamy que podemos tener por ahí. En este caso trabajé con un color morado y con un color lila. Me súper encantó esta combinación. Aquí trabajé con un color fuchsia y un color rosado pastel. Esas combinaciones me encantaron. O sea los colores combinados. Pero también podemos trabajar en un solo tono. En este caso trabajé en color blanco. Y color amarillo. O sea que nosotros tenemos la opción de trabajar en un solo tono. O hacer nuestras combinaciones. Y ya podemos tenerlos acá. Así ya vamos preparando lo que es nuestro material. Aquí está el fuchsia con rosado combinado. Aquí solamente tengo blanco. Aquí tengo amarillo. Y aquí está el morado y lila que acabamos de hacer. Y pues próximamente. Ahí les voy a mostrar. Bueno no les voy a mostrar porque ya está el video ¿verdad? Voy a hacer una combinación de azul fuerte con azul ciego. Aquí está. Y así. Y nuestro foamy en verde. De este sí vamos a hacer con más cantidad. Porque son lo que llevan todos. Y esas pueden ser poquito. Y buscamos recipiente para lo que es. Para guardarlo. Y pues bueno. Ya tenemos lo que es nuestro follaje. Para nuestras flores. Así que por ahí van a estar viendo unas fotitos. O unos videitos. Con estas hermosas follaje. Y pues bueno. Ahí les espero. Por mi Facebook. En Flor Ake. O en mi grupo de manualidades con Flor Ake. Por ahí también tenemos más videitos. Más tutoriales. Y pues bueno. Nos estamos viendo. Bye bye.